El reconocimiento para su chares, su compromiso con la comunidad, su compromiso con el cooperativismo y el reconocimiento por estas jornadas maravillosas que me han hecho vivir. Realmente llevamos para cooperativas de las Américas no solo un recuerdo grato de saber que el cooperativismo atraviesa nuestras tierras. Tenemos claro que atraviesa el suelo argentino porque hoy se festeja en su chares capital del cooperativismo argentino el Día Internacional del Cooperativismo. Tenemos claro que está en vuestra tierra porque América ha votado para el mundo argentino y porque además tenemos claro que aquí en lo que vi hoy en las cooperativas escolares, de la primera a la última de todo el territorio argentino, serán y nacerán y se desarrollarán los próximos consejeros de la ASI. No tenemos la menor duda y no tengo la menor duda, mis queridas y queridos niños y jóvenes entre ustedes, que allí estará el próximo presidente de futuras generaciones del cooperativismo internacional y habrá una mujer que nos represente en el Consejo y en la Presidencia del Mundo de Cooperativas de las Américas. Quiero llevarme un modelo para las tierras de América que aún no lo han puesto en práctica. Reconocer el trabajo de todo el cooperativismo de Sunchales de años, de todos los ciudadanos de Sunchales que han apostado a este proyecto. No los voy a identificar porque creo que es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de la comunidad de Sunchales, es un esfuerzo de sus ciudadanos, es un esfuerzo de sus maestras y de sus decentes. Realmente es fantástico, ustedes no tienen idea de lo que hay aquí, pero yo sí y me lo llevo para que en los países que aún no tenemos este modelo nos comprometemos a ponernos en práctica. Si nosotros logramos una gobernanza como la que ustedes han logrado en cada una de las cooperativas escolares de los que allí están, lograremos transmitir el modelo, lograremos la integración que queremos en todo el continente, pero lograremos capacitar y educar, porque sin capacitación y educación no tendremos nada. Y en América, un país donde mujeres y jóvenes adolecen del desempleo, adolecen del hambre y adolecen en muchos lugares de la falta de democracia, el cooperativismo tiene su esencia, sus principios y valores, todo lo que nos hace falta. Ustedes son de Sunchales, se lo están demostrando a América. Gracias Sunchales, me llevo un granísimo recuerdo. Gracias.